¡Qué ridículo es que pienses que todo es tuyo, inclusive yo! Súper contenta estoy, porque la verdad que nos están tratando súper bien. Y Marcelo Cornut, Marcelo, ahí está. ¿También primera vez aquí en Santa Fe Canal? Sí, primera vez. Primera vez. Con muchos escenarios, sí, dando vueltas por diferentes lugares, ¿no? Sí. Estuvimos, mira, el sábado pasado en el Land Tennis, en la fiesta aniversario, todos los años se hace. Y bueno, tocamos ahí siempre acompañando a la gente de ahí del club. Y después, el viernes pasado, estuvimos en la cooperativa Setúbal, en una charla abierta sobre cuadros de Molina Campos. Y ahí hicimos un repertorio folclórico, porque era, bueno, para la ocasión era... Acompañando un poco también los 450 años de Santa Fe, ¿no? Recordando los 450 años de Santa Fe, recordando también el Día de la Tradición. Así que bueno, ese repertorio lo hicimos especialmente para la cooperativa, para esa charla. Y bueno, y siempre tocando, siempre tratando de hacer temas nuevos. Lo nuestro son covers reversionados, canciones que le ponemos nuestro toquecito, nuestra impronta. Bueno, Marce con la guitarra hace maravillas. Sí, digo, es ponerle un sello a un tema que generalmente ya está muy instalado, pero que de alguna forma se le puede dar otro espíritu, ¿no? Sí, y bueno, por ejemplo, con la primera vista, este tema que vamos a hacer, es un poco, eso lo que hacemos, es un tema que está muy escuchado por Pedro Aznar, acá en la Argentina, pero es un tema brasilero, o sea, es de Chico César. Entonces lo que nosotros hacemos es, bueno, ponerle nuestra cuotita o nuestra reversión y nuestra impronta, sí, sí, sí. Y así hacemos con todos los temas. Elegimos los temas que nos gustan, por ahí yo le tiro a Marcelo, me gusta este tema. Claro, y él busca, buscamos la versión que más, o el arreglo que sea más apropiado, porque, bueno, nosotros ahora vinimos en formato dúo, pero también nosotros hacemos formato con bajo, con batería, con percusión, o sea, entonces también hay temas que se adaptan más a ese estilo o a ese formato y otros que más a este, así. Ahora ya los vamos a escuchar. Quiero aprovechar a Marcelo, porque también reconocido, y ayer fue un día tan especial en el marco y el contexto del Día Internacional de la Música. ¿Qué es para vos la música? Vivir con música, digo, llegar a ejecutar la guitarra de esa manera y componer y demás, lleva mucho tiempo. Es la vida. La música es la vida. O sea, creo que sin desmerecer las otras artes, creo que en la vida de cada uno, qué feo sería si no hubiese música en todos los momentos, en los lindos, en los tristes. Digo, de hecho, siempre recordamos la vida y determinados momentos acompañados con música. Exacto. Hay canciones que nos van marcando. Que sería el cine sin la música, por ejemplo. ¿Y este proyecto con Melina? Un desafío, es una aventura, principalmente una aventura, porque siempre tratar de encontrarle la vuelta, va a decir, y a ver, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, tiene que ver con eso, cuando uno se va conociendo y demás. Yo no quiero ponerle expresión, están acostumbrados a esto. Toda la provincia de Santa Fe lo se está viendo en este momento. Para nosotros es un placer que vengan a visitarnos nuestros músicos, porque el canal público de la provincia, digo, tiene en su origen la posibilidad de darnos a conocer y de alguna forma entre santafesinos ir mezclándonos. Y este segmento tiene que ver con eso. Bueno, nosotros más que agradecidos por el espacio y por la invitación, por supuesto. Y siempre es bueno darnos y mostrarnos, mostrar los músicos que tenemos, los grandes músicos, como Marcelo, que tenemos acá en la ciudad de Santa Fe. Así que, más que agradecidos, más, bueno, haciendo lo que nos gusta, lo que nos gusta, que eso es un poco lo que nos mueve. ¿Quieren que compartamos el primero con la gente? Dale, yo les cuento que este tema de Chico César tiene un estribillo que está en un dialecto, en un dialecto africano, que significa que no existe nada demasiado alto para quien consigue volar. Muy bien, me gusta y me encanta esta linda canción que vamos a compartir con toda la gente de la provincia. Bueno, gracias. Cuando no tenía nada de ser, cuando todo era ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta al abrir, cuando escuché a Prince baile, cuando el ojo brilló, entendí, cuando me crecieron alas, volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, y en cuanto te vi me enamoré. ¿Quieres decirlo? Si, yo quería saber acerca de ser, cuando me caí, cuando te encuentreboxas, volé. Pero, cuando me sentí, tenemos unos dedos claros, que no hacerte ni en cuanto te興os sobre cualquier será que podría aplicarります. Cuando llegó carta a la fría Cuando escuché a Prince baile Cuando el ojo brilló en ti Cuando me crecieron alas volé Cuando me llamó allá fui Cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me perdí Y en cuanto te vi me enamoré Amara, daia, soye Daia, daia, ay, aná Oh, amara, daia, soye Daia, daia, ay, aná Oh, amara, daia, soye Daia, daia, ay, aná Y canten con nosotros en casa Oh, amara, daia, soye Daia, daia Es muy dulce Le buscamos la vuelta para que así sea Para que no suene Igualá, pero Si bien es una canción que la gente puede tener Que la gente la conoce Que la gente ya la tiene escuchada Eso es lo que hacemos con todos los temas Igual que el que vamos a hacer ahora también Ya lo tienen requete contra escuchado La música es una pasión Y desde el lado de la docencia ¿Cómo se comparte la música? ¿Se enseña la música? ¿Se comparte? ¿Es un mensaje? ¿Qué es la música? Sí, se transmite Se transmite Y yo creo que es mi canal de comunicación con los chicos Si bien mi objetivo Yo lo había pensado cuando estudié Sí No fue por decisión propia O sea, hicieron mis padres Si te fueron acompañando como para acá Claro, al CREI Que es ahí donde me formé Y la verdad que ese camino musical Fue acompañándome toda la infancia Toda la adolescencia Y después mi rumbo fue para el lado de las ciencias económicas Yo soy contadora Sí, contadora Entonces, bueno Pensé que eso de la música había sido un paso Como un acompañamiento Pero que no me iba a dedicar a Y después con los años Y ya cuando entré en la educación Porque entré a trabajar en la escuela En el Colegio San José Del cual soy exalumna Me fui dando cuenta que O sea, que era una cuestión que me encantaba Me apasionaba Y era el complemento para Cursaba en la facultad Después empecé a trabajar en un estudio Y después tuve mi propio estudio Pero era como el alivio Bueno, voy a dar clases Era el cable a tierra Era el momento del día donde Sí Así que empecé a disfrutar De la música Después cuando me llama Jorge Villalba Para participar Ser corista Bueno, eso fue también Como una cuestión ahí Que me hizo gustar cada vez más del canto Ahí empecé a tomar clases Y bueno, ahí empecé a conocer gente Conocer músicos Y a meterme un poquito más en esto Y bueno Actualmente hace tres años Tengo una escuelita Junto con una colega De música para niños Así que estoy muy, muy, muy Muy empapada ahora de la música Es el momento donde más te has abrazado A la música, ¿no? Sí Y bueno Y es lo que creo que Que es lo que me conecta conmigo Y lo que quiero transmitir a los demás Y lo que me conecta con los demás Ahora vamos a escuchar un cover De una canción que es bellísima también Sentarte a escribir Vos sabés que nunca lo hice Hoy todavía no Pero digo, lo tenés ahí como La música es un recorrido largo Sí, es larguísimo Capaz que hay gente que tiene más facilidad para eso Yo todavía no la encontré O no la busqué Digo, ser intérprete no es cosa menor Yo me considero intérprete Hay que hacerlo bien Intérprete y me gusta la interpretación O es lo que trato de hacer O sea, pero todavía no he compuesto nada No por ahora Está muy bien, está muy bien Y en esa interpretación Creo que vamos a disfrutar de un muy lindo tema también Con toda la gente de la provincia En este jueves de Música en Estudio Melina Abruera Junto a Marcelo Cornut Seguimos compartiendo buena música Para contarte canto Quiero que sepas cuánto me haces bien Me haces bien, me haces bien, me haces bien Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos Cómo se lleva el frío Para entender Que el corazón no me haces bien, me haces bien, me haces bien Que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien Me haces bien, me haces bien, me haces bien Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos Cómo se lleva el fríos en los míos en los niños en los míos en los míos en los míos en los míos Me haces bien, me haces bien Me haces bien, me haces bien Me haces bien Excelente, muy lindo Muchísimas gracias Muy lindo La verdad que nosotros tenemos todavía programa por delante No sé si tienen algo que hacer porque nos encantaría invitarlos hasta las 2 de la tarde que se queden con nosotros, ¿no? Bueno, sería un gusto ¿Con qué le vamos a convidar después a la gente en este mediodía? Y tenemos algo de pupilas puede ser esa y tenemos uno más que para cerrar un tema de Lisandro Aristimuño que nos encanta En un ratito y charlamos un poco sobre la actualidad y lo que viene Seguimos nosotros en este mediodía disfrutando hasta las 2 de la tarde No, 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 no believer ¿ No quiero que te vayas, la noche está muy fría, abrígame en tus brazos, hasta que llegue el día. Mi almohada está impaciente de acariciar tu cara, tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada. Bueno, estamos disfrutando la música de Melina, Melina Abreuera, que vino hoy a acompañarnos al piso de The Wall Mediodía, junto a Marcelo Cornut. Y ya sobre el cierre, hoy había quedado en consultarte, Meli, qué es lo que se viene. Ya en el final, para contarle un poquito a la gente también, además te pueden buscar en redes y demás, ¿no? Sí, sí, por supuesto, estamos en redes, estamos los dos en redes. Marcelo Cornut está en Instagram, en Facebook, en YouTube, yo estoy en Instagram, en Facebook también y tengo mi canal de YouTube, estoy como Melina Abreuera, cantante. Y bueno, lo que se viene es, siempre estamos con proyectos de hacer música así, los dos, en este formato dúo, y también de hacerlo junto con nuestros músicos, amigos, invitados. Por ahí no siempre es el mismo formato, por así decirlo. Por ahí nos ha acompañado el Flaco Vigiano en batería. El Racky Coach. Sí, el Racky Coach. Sí, esto es lo que armamos para hoy, para mostrarle a la gente en esta versión, guitarra, pero claramente tiene que ver con cuando uno puede presentarse con todo, es con todo. Sí, ahí le metemos y vamos todos juntos. Igual, dos que ocupan el espacio y un montón, hemos disfrutado mucho de su visita, los vamos a invitar para cuando vengan, este es el piso del canal público de la provincia. Ha sido un placer recibirlos y va a ser un placer volver a invitarlos para otra oportunidad. Hacemos si querés un temita más. ¿Tenemos uno más? ¿Puede ser? ¿Cortito? ¿Hacemos pupilas? Dale, sí, claro, dale, dale, sí, cómo no. O la del testimonio, la que quieras. Ya está. Dale, pupilas, dale. Pupilas, vamos con pupilas, dale. Tiempo al tiempo tengo que esperar Es la idea y suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Y vamos Uy, no me dejes morir así Uy, no me dejes caer en la trampa Vio tu sombra contra la pared ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Paredón, me vienes a buscar Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí Uy, no me dejes morir así Uy, no me dejes caer en la trampa Uy, no me dejes caer en la trampa Sé que ya de todo se ha dicho Que mi andar ya no es igual Que mis penas son tu condena Que mis ojos son la frialdad Sé que has dado justo en el pecho Munición a voluntad Déjame salir de este encierro No soy tu chica ni tu verdad Uy, no me dejes morir así Uy, no me dejes caer en la trampa Uy, no me dejes caer en la trampa Tiempo al tiempo tengo que esperar Esa idea suele condenar Tu mirada vuelve a lastimar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Y dale, vamos Uy, no me dejes morir así Uy, no me dejes caer en la trampa Uy, no me dejes caer en la trampa Melina Brula Gracias Marcelo Cornud, gracias por habernos visitado Ha sido un placer Y la casa está abierta para cuando quieran pasar No me dejes caer en la trampa Malina Brula Gracias